Ayer tuvimos anuncios nacionales y también una posición fijada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba. En ese sentido, entendemos que la ciudad de Belville va a seguir el alineamiento del Gobierno de la Provincia de Córdoba en cuanto a no generar mayores restricciones. El criterio establecido nos parece coherente en cuanto a que ya se establecieron restricciones hace a lo sumo 10 días o menos y todavía por el periodo que tiene de incubación el virus no tenemos los efectos de esas medidas. Entonces sería muy prematuro volver a tomar medidas al respecto. La situación se monitorea día a día, desde el aspecto sanitario, desde el cumplimiento de los protocolos. Eso se viene trabajando, pero no hay un espíritu de la municipalidad hoy de tomar medidas restrictivas distintas a las establecidas por el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Nosotros estamos transitando conjuntamente con el resto del país lo que se llama la segunda ola. Lo que sí, estadísticamente, tenemos un número que se viene repitiendo día a día que viene en una meseta alta, que viene de la mano con esta cuestión de la segunda ola que transita el país. El espíritu es sostener todas las unidades productivas de la mayor fuerza posible, de no generar mayores restricciones. Y con eso, la presencialidad en las escuelas es un elemento determinante que este municipio siempre ha marcado, que su espíritu es que los chicos estén en la escuela. Hemos dicho días atrás que después del primer mes de clases no ha existido, en el seguimiento epidemiológico de los casos de Belville, casos vinculados con propagación del virus en las escuelas. Ahora, hay una multiplicidad de causales en el seguimiento epidemiológico que no tenemos un patrón específico en donde uno pueda establecer que una medida específica nos puede llegar a generar una baja significativa de contagios. La multiplicidad es amplia. Se siguen haciendo los controles y la flexibilización conlleva esta cuestión. La ciudad se está inmunizando conjuntamente con los casos que van surgiendo. Se sigue vacunando y venimos trabajando en ese sentido para poder transitar todo este periodo sin generar más restricciones de las que hemos vivido en el año anterior.